Venir fieles todos, entonando himnos, venir rubiosos a Belén, venir. Hoy nos ha nacido el Rey de los cielos, venir y adoremos, venir y adoremos, venir y adoremos a Cristo Señor. Un ángel del cielo llama a los pastores, pues siempre el humilde cerca está de Dios. Vamos entonando cantos de alegría, venir y adoremos, venir y adoremos, venir y adoremos a Cristo el Señor. Al que es del eterno, esplendor eterno, veréis hecho infante en Belén sufrir. Sufre y llora por amor al hombre, venir y adoremos, venir y adoremos, venir y adoremos a Cristo Señor. A quien por nosotros, yace entre las marcas, llevemos el fuego de un ardiente amor. Quien su amor, quien su amor no diera, el que así nos ama, venir y adoremos, venir y adoremos a nuestro Señor. Amén. 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 Amén.